Ahí está Más Arautaro, entonces para el 3 viene la Diablita de la Nocherita, la Diablita al 3, todavía loco que van a alargar la suelta del amigo Pajote, Adrián señores, en la cola blanca. Ahí sale sobre el lomo de ese caballo, el pitaque moro, ahí salió a la pelea, tranca y sencilla, tranca de frente a frente con el moro, ahí va a perder la boina.